Míralas, mira que lindas que son, saben de todo un poco, hay de todo un poco, todo aquello que te gusta, que te llena el corazón, las mejores entrevistas que te mueven, de todo un poco. Bienvenidos una vez más aquí a de todo un poco, el día de hoy tengo el placer de tener a dos jóvenes profesionales, ellas están creando un evento muy lindo para todos aquellos que viven aquí en Indiana, que son profesionales, contadores, ingenieros, cualquier profesión que usted tenga, ahí usted en este evento que nos van a contar, usted puede atender y conocer a otros profesionales y aprender las oportunidades que trae Indy Latino Connect. Pero antes de empezar a hablar con María de León y Paula Angarita Rivera, vamos a ir con nuestros amigos de Telemundo Nacional que nos traen un segmento bastante interesante. Él es Edgar López, un joven de 18 años. Hace tres años llega al Valle Central, lleno de sueños, ilusiones y muchas ganas de salir adelante en este país. Me cuenta que es hasta el quinto intento que tiene la suerte de cruzar la frontera de Tijuana después de un mes de intentarlo. Lo recibe un tío quien le ofrece trabajo como vendedor contraambulante. Hoy en día ella cuenta con dos carritos y todos los permisos correspondientes para poder vender legalmente en ciudades como Rilly y recientemente en la ciudad de Kingsburg. Dicimos felicidades, qué bueno que te dejaron vender, eres el primer lotero que dejan vender aquí en Kingsburg y todo. Siente bien, y todos los padres también en México bien orgullosos. Para llegar hasta aquí no ha sido fácil, me cuenta este joven, ya que recibe acoso de las autoridades de las ciudades donde vende y también de algunas personas. Por su parte, la ciudad de Kingsburg me dicen que están felices con este joven, ya que está trabajando de la forma correcta para salir adelante. Edgar hace mejoras importantes en su carrito y obtiene todos los permisos del Departamento de Salud y luego viene a la ciudad la semana pasada y trabaja con parte del personal aquí, me dice uno de los representantes de la ciudad de Kingsburg. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? La familia, claro. La familia. Mientras el tiempo llega para volver a reunirse con sus seres queridos, Edgar sigue pedaleando y vendiendo elotes por un mejor futuro para él y los suyos. En Kingsburg, Carlos Trejo, Telemundo. Muchas gracias a nuestros amigos de Telemundo por este segmento y empezamos el día de hoy con un evento que se viene de estas dos maravillosas mujeres que nos han venido a visitar el día de hoy acerca de Indie Latino Connect, que es un evento que ya vamos a estar hablando. Tenemos a Paula Angarita Rivera y a Marina de León. Bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Estamos muy emocionadas de estar aquí y poder compartir nuestra experiencia con Indie Latino Connect y cómo todo ha comenzado. Bueno, cuando me maría acerca un poquito de ti, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de Indie Latino Connect? Sí, entonces este evento fue inspirado por algo que yo he creado que se llama Indie Networking, que es una plataforma en Instagram y LinkedIn también que promueve todos los eventos de networking. Entonces, fue inspirada en ver que hay organizaciones en Indianápolis que están enfocados en servir a la comunidad latina profesionales y entonces por eso estamos aquí porque Paula me está ayudando, nos estamos ayudando entre nosotras en poder planificar este evento para el 25 de abril. Y vamos a, vamos a, tenemos muchos, mucha gente que ya está lista para este evento. ¡Qué interesante! Cuéntame, Paula, acerca de tu conexión con todo lo que es Indie Latino Connect. Me parece bastante interesante porque tú eres ingeniera. Correcto. Entonces, tú estás representando a She, pero ¿podrías explicarnos un poquito más de esto? Sí, claro. Yo soy ahora mismo representando la religión del Midwest para la Asociación de Latinos Profesionales en la Nación, en Estados Unidos, y parte de mi rol es poder conocer las otras organizaciones. Entonces, al mismo tiempo que María, yo también me di cuenta que había mucha oportunidad en poder combinarlas, ¿cierto? Y poder comenzar esa colaboración. Entonces, cuando María me habló, dijimos, claro, es muy chévere poder conectar a profesionales que son ingenieros, están trabajando en el área de la salud, son, no sé, son contadores, poder reunirlos a todos en el mismo lugar y poder que ellos se conozcan y que sus conexiones también crezcan, es muy interesante. Sí, porque hay muchísimos profesionales latinos, sobre todo jóvenes, así como ustedes, que están tratando de explorar, de conocer y no solo quedarse dentro de sus compañías o en pleno estudio, ¿no? Me imagino que hay bastantes, no sé, estudiantes, gente que ya está por graduarse, con internships, no sé. Cuéntame, detalles del evento. ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Sí, entonces el evento va a tomar el 25 de abril. Es un jueves. Va a ser en Marion University. Marion University es nuestro sponsor para poder tener el evento ahí, porque ellos también le quieren dar la oportunidad a los estudiantes que van a esa universidad para también poder conectarse con los profesionales. Qué interesante. ¿Cuántos ya tienen inscritos? Sí, ahora mismo ya tenemos 350 personas inscritas. Estamos súper emocionados. La verdad es que la audiencia se ha notado que la oportunidad en verdad sí se necesitaba en nuestra comunidad y la gente ha respondido y estamos súper emocionados de poder conectarnos con todas las personas que van a atender. Buenísimo. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en De Todo Un Poco para aprender un poquito más de este evento de Indie Latino Connect y cómo usted puede no solo compartirlo con sus familiares, sino tal vez con algún alumno o algún vecino que sepa que necesita una oportunidad, porque al final eso es lo que estamos buscando, oportunidades en este país. Vamos a un corte y regresamos. De Todo Un Poco 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 De Todo Un Poco